A propósito de este caso, durante años hubo señalamientos que ya dejaban ver los vínculos que tenía García Luna con el crimen organizado. Acusaciones que nadie escuchó o que las autoridades calderonistas no quisieron escuchar. Las mismas por las que hoy es juzgado en Estados Unidos. Le presento un recuento de las veces que, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña encaró al superpolicía calderonista. Las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, no son nuevas. Durante varios años en México, personajes de la vida pública le recriminaron al exfuncionario muchas de las cosas que hoy están siendo ventiladas en el juicio que se le sigue en Nueva York, Estados Unidos. Sus propiedades millonarias, sus presuntos vínculos con el crimen organizado, la malversación del erario público y asesinatos. Hoy, esas acusaciones son algunos de los delitos por los cuales se enfrenta la justicia en Estados Unidos. Entre los personajes de la política que encararon a García Luna cuando éste se encontraba en plenitud de su poder, figuró el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien de frente le dijo al amigo de Felipe Calderón que era el protector del narcotráfico, que tenía una fortuna y propiedades inexplicables y que sobre él pesaban diversos crímenes. Y aunque en ese momento muchos medios de comunicación y conductores buscaron descalificarlo, hoy guardan silencio. El primer momento en que Fernández Noroña se confrontó con García Luna fue hace ya casi 14 años, a la mitad del sexenio de Felipe Calderón. Por primera vez García Luna compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados. Casi al término del discurso del exfuncionario, Fernández Noroña dejó su lugar y le gritó asesino. Los invito a que juntos, con una visión de Estado, continuemos en la transformación del modelo de seguridad pública que esta gran nación merece. ¡Asesino! ¡Eres un asesino! En medio de la defensa de legisladores panistas, Fernández Noroña no se intimidó e hizo uso de la palabra, cuestionando a García Luna sobre sus relaciones con criminales. Pero además sostengo que no solo es asesino sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7 y medio millones de pesos y decía todavía el año pasado que debía 6, casi 7 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale? Así como el de llenar a México de sangre. Aquí está el cuadro de asesinatos, de muertos, por miles, porque antes se les llamaba comunistas y luego terroristas y ahora narcotraficantes. ¿Quién dice que ellos están combatiendo a Lampa si son el crimen desorganizado? Del exsecretario no tuvo respuesta. No ha escuchado esta soberanía. Un solo reclamo de García Luna a mi persona, donde diga que he mentido. Uno solo. Y el que calla otorga. El que calla otorga. Yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. La segunda ocasión en que se increpó a García Luna fue en la comparecencia que presentó en 2010 ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Noroña señaló que tanto su carrera criminal como sus propiedades habían aumentado. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada esta primer casa con siete millones y medio y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. Entonces llegó la primera respuesta. Bueno, ¿cómo lo he hecho? Pues trabajando, diputado. He trabajado, llevo trabajando en el sector público 22 años. Y está a su disposición lo que he devengado, lo que tengo de deuda hipotecaria con los bancos, lo que trabaja mi esposa hace años. He conocido a gente cínica y a usted. No se hace una propiedad de 20 millones, ni 17 millones y medio, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150 mil pesos mensuales. Eso es evidente. No le van a salir los números de ninguna manera. Pero son solo las partes visibles. Los señalamientos sobre trabajar codo a codo con el narcotráfico nunca fueron negados. Sin embargo, García Luna reconoció las omisiones cometidas por la Policía Federal. Quiero reiterar que esa es mi convicción, y así va a ser, en la Policía Federal, que es una policía profesional, sistemática, lo cual debo asumir. Ha habido errores de operación y algunos de ellos ya han dado cuenta de que se han puesto de posición de la Procuraduría casos donde hemos detectado desde una misión misma de operación hasta gente vinculada con una actividad ilícita. Y sin duda es un tema permanente. Entonces, se esbozó el futuro de uno de los rostros de la corrupción e impunidad en la historia de la administración pública del país. Porque si usted quisiera hacer algo espectacular, lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo. Y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Este es un gobierno donde efectivamente todo es al revés y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. ¿Qué tragedia para el país? Pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel, García Luna. En 2011 ocurrió el tercer enfrentamiento entre estos personajes. El fracaso de su política es evidente. El país está ensangrentado. Más de 56 mil muertos. Muchos de esos deben ser ejecuciones extrajudiciales. Es falso que usted combate al crimen organizado. Usted está aliado al Chapo Guzmán. Solo el 1.6% de los detenidos tienen que ver con ese cártel, que es, según la información de ustedes mismos, el más poderoso del país. Pero sí me gustaría saber si dentro de las fichas criminales está la de usted ahí, si está todo su enriquecimiento ilícito, si están sus vínculos con el narco, si están sus vínculos con los grupos de secuestradores en esas fichas criminales. Así, sin inmutarse, por primera vez, García Luna negó sus nexos con células criminales. Primero, usted miente y vuelve a mentir impunemente una y otra vez respecto de la referencia de que soy asesino o que tengo vínculos con la parte criminal. Le reitero públicamente que es mentira, que no hay ningún vínculo con ningún grupo lectivo. Yo, al contrario, he tenido el honor de participar para México, para este país, en el combate al delito y en la protección de la comunidad. Estoy consciente de que al afectar los intereses del crimen organizado, en respuesta orquestan campañas de desprestigio y desgaste a la autoridad, lo cual, sin duda, por mi responsabilidad, tuve puesto a asumir y, por supuesto, asumir esta responsabilidad pública. Casi al término de la comparecencia con integrantes de la Comisión de Seguridad, el diputado del PT reiteró las acusaciones y lamentó que el cuidado de las familias mexicanas estuviera a cargo de un funcionario que, señaló, tenía las manos cubiertas de sangre de inocentes. Es un poco lento usted, H. García Luna. Se ha tardado casi dos años y medio en responderme que no es asesino y usted sabe perfectamente que lo es. Está acusado, de hecho, en un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Tiene las manos llenas de sangre de niños, de familias, de hombres, de mujeres inocentes que no tenían nada que ver con el crimen organizado. El mentiroso es usted, el asesino es usted, el criminal es usted, el lampón es usted, el desalmado es usted. Hoy García Luna está sentado en el banquillo de los acusados en Nueva York por los mismos cargos que Fernández Noroña le dijo en su cara.